Vamos a hacer una zambita que habla de esa infancia, esa infancia que nosotros supimos vivir por allá, por aquellos pueblitos en los cuales nosotros vinimos, que viene a ser San Antonio y Quiroz La Paz. ¿Cuántos no traerán recuerdos de esa infancia que tuvimos? Una cosa muy bonita de haber vivido, y yo creo que vamos a dedicársela a toda la gente de Quiroz, San Antonio, Recreo, toda la gente catamarqueña, porque esta zambita habla de esa infancia que tuvimos, y bueno, con todo el corazón se la queremos dedicar. A los amigos también de las redes sociales, también les mandamos un cariño muy grande, así como decía acá Alberto, y bueno, esta hermosa zamba para todos ellos, así que que la disfruten de la mejor manera. Vámonos más. Esta zamba quiere hablar por mí, recordando toda mi niñez, el juguete que me hizo sonreír, juventud de mi padre que se fue, el juguete que me hizo sonreír, juventud de mi padre que se fue, que nostalgias me trae el ayer, el retrato que de niño vi, y como queriendo el tiempo de tener, va mostrando a mi madre muy feliz, y como queriendo el tiempo de tener, va mostrando a mi madre muy feliz. Padrecita siempre la recuerdo poniendo un remiendo en mi pantalón. Me decía, nunca te avergüence de usar un remiendo, hazlo con honor, si en la vida a vos te has tocado, ser un niño pobre pero no un ladrón. ¿Cuántas noches me quedé esperar a los reyes con una ilusión? Cada vez que yo me levanté a mirar, me jugara escondida la ilusión. Cada vez que yo me levanté a mirar, me jugara escondida la ilusión. Moraleja mi madre me dio, que de grande vine a comprender, la riqueza que en la vida me dejó, el tesoro que no se puede vender. La riqueza que en la vida me dejó, el tesoro que no se puede vender. Madrecita siempre la recuerdo poniendo un remiendo en mi pantalón. Me decía, nunca te avergüence de usar un remiendo, hazlo con honor, si en la vida a vos te ha tocado, ser un niño pobre pero no un ladrón. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.